10 hermosos cactus de navidad Es chumlumbergera, son uno de los más populares en una determinada época del año, diciembre, mes que coincide con las fiestas de navidad, y es en estos días cuando producen flores muy decorativas. Este cactus navideño lo encontrarás en diferentes tipos, diferentes en longitud de sus brotes y el color de las flores. Número 10 Schumlumbergera gaerneri Esta especie es endémica de Brasil y se producen en Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo. Tiene un crecimiento arbustivo con tallos colgantes y muy ramificado. Tiene 3 a 6 costillas de color verde pálido casi planas, a menudo de color rojizo en la primera unidad de los segmentos. Las flores en forma de embudo es de color escarlato oscuro. Aparecen en los extremos de los tallos y miden de 4 a 5 centímetros de largo. Los tallos están formados por segmentos, la mayoría aplanados, que son los órganos fotosintéticos de la planta. Se cultiva ampliamente como planta ornamental. Florecen en el hemisferio norte a finales de la primavera. Número 9 Schumlumbergera o Puntoides Es endémico de las montañas costeras del sureste de Brasil, donde sus hábitats naturales son los bosques húmedos y zonas rocosas. Es un cactus arbustivo muy similar a otras especies de suculentas de Navidad. Presenta el mismo aspecto y comportamiento de crecimiento. Posee tallos de color verde que se ramifican aleatoriamente y que forman segmentos de esquejes que permiten a la planta realizar la fotosíntesis. La principal diferencia entre otras especies del género es que las ramificaciones suelen adoptar una forma un poco más cilíndrica conforme alcanza la adultez. El grosor de sus ramas pueden oscilar entre 1 centímetro y 4, lo cual es considerablemente más grueso que otras especies. Las flores suelen variar entre los colores rosa y púrpura. Crecen en los extremos horizontales de la planta y son flores pequeñas de hasta 5 centímetros de ancho. Número 8 Schumlumbergera microspaérica Es endémica de un área limitada de las montañas costeras del sudeste de Brasil, donde su hábitat natural son las zonas rocosas de más de 2.600 metros. Se encuentra en Serra do Caparao, Minas Gerais y el río de Janeiro en Brasil. Por lo general crecen en rocas o árboles en áreas rocosas. Es una litófita o epífita que tiene ramillas que son estrechas más o menos en forma de cilindro. Las flores rojas a blancas generalmente cuelgan y son más o menos regulares y ocurren en la primavera. Si la atmósfera en la que se coloca la planta se mantiene un poco húmeda, no será necesario regarlas hasta que se perciba signos de nuevo crecimiento. Pueden multiplicarse a partir de esquejes de los tallos, de semillas y también mediante injertos. Número 7 Schumlumbergera truncata Pertenece a la familia de las cactáceas y lo integran unas pocas especies de cactus epífitos originarios de Brasil. Son cactus que presentan tallos colgantes formados por segmentos o secciones planas con dientes en el borde. Son de un bonito verde vivo que puede tornarse rojizo o pardo si recibe sol directo. Las vistosas flores tienen forma tubular con pétalos de color rojo, rosa, blanco o anaranjado. Florecen durante el invierno. Se suele utilizar como planta de interior en macetas colgantes o en recipientes normales para colocar sobre muebles o ventanas. Se puede multiplicar de forma bastante sencilla a partir de esquejes de tallo realizados durante la segunda mitad de la primavera. Número 6 Schumlumbergera varieties Originarias del bosque y selvas en lugares de regiones desérticas. Estas plantas son generalmente epífitas y crecen en árboles o rocas. Sus uniones son claramente aplanadas en forma de garras de aproximadamente un centímetro de largo. Forman los tallos arqueados y colgantes. Además de florecer en primavera, las flores también se forman en las articulaciones del tallo. Los híbridos florecen en diferentes épocas del año y crean una variedad más amplia de colores que incluyen flores rojas, rojizas, blancas, naranjas, moradas e incluso multicolores en la misma planta. El cactus de navidad generalmente comienza a florecer cuando las temperaturas nocturnas rondan los 55 grados Fahrenheit. Número 5 Schumlumbergera caosji Es endémica de una pequeña zona de las montañas costeras del sureste de Brasil, donde su hábitat natural son las zonas rocosas. Los tallos están compuestos de segmentos fuertemente aplanados que tienen dientes, de diferentes formas a lo largo de sus bordes y en los extremos. Las plantas crecen en altitudes de 900 a 1300 metros. Está amenazado por la pérdida de hábitat. Las flores son de color púrpura de unos 5 centímetros de largo. Es del mismo género de la popular planta de interior conocida como cactus de navidad o cactus de acción de gracia. Tiene tallos verdes sin hojas que actúan como órganos fotosintéticos. Número 4 Schumlumbergera bucleji Popularmente conocida con el nombre de cactus de navidad, es un híbrido entre dos plantas epífitas originarias de la selva de Brasil. Es curioso que proveniendo de las húmedas selvas tropicales, esta planta pertenezca a la misma familia que los cactus del desierto. Crece entre las copas de los árboles donde por mucho que llueva, el agua se seca rápidamente y permanecen en condiciones secas la mayor parte del tiempo. Este cactus necesita una ubicación con sombra cuando se cultiva en el exterior. Las flores se forman cuando llega el invierno en los extremos del tallo. Cada flor está compuesta por varios pétalos alargados en forma de campana, de cuyo centro emergen los estambres. El color más habitual es el rosa. También hay variedades en tonos rojo, blanco y púrpura. Número 3 Schumlumbergera briekezi Se encuentra solo en las montañas costeras del sureste de Brasil, en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo. Es una planta de interior especial. Sus hojas son de color verde oscuro densamente carnosas. Las flores rojas son posibles de diciembre a febrero. Su crecimiento erguido mide entre 15 y 30 centímetros de altura. Prefiere un lugar soleado y parcialmente sombreado con un sustrato rico en nutrientes y bien drenado. La alta permeabilidad al agua del sustrato es extremadamente importante. El encharcamiento y el agua estancada en la maceta inevitablemente conduce a la pudrición. Las plantas en maceta se pueden plantar durante todo el año. Número 2 Schumlumbergera ruseliana Se puede reconocer por sus tallos colgantes con dientes redondeados y flores fucsias que cuelgan hacia abajo. A menudo se encuentra en hogares privados ya que es una planta de interior de larga duración, pero casi nunca en centros de jardinería. Sus flores varían en colores desde el rosa al morado, rojo, blanco y amarillo. Tiene tallos que generalmente son erguidos en su juventud, aunque se arquean a medida que crece y tiene dientes claramente puntiagudos como garras de cangrejo. Número 1 Schumlumbergera ruseliana Se encuentra solo en las montañas costeras del sur-este de Brasil, en los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. En la parte más meridional de los trópicos, es endémica de una pequeña área de las montañas costeras del sur-este de Brasil, donde su hábitat natural es el bosque húmedo. Los tallos están compuestos de segmentos fuertemente aplanados que tienen dientes de formas variables a lo largo de sus bordes. Las flores grandes por lo general tienen un color rosado, ya que sus tépalos individuales se oscurecen del blanco en el centro al rojo en las puntas. Cada flor mide aproximadamente 9 centímetros de largo. Sus pétalos internos se fusionan en la base para formar un tubo floral, en cuya base se encuentra el néctar. Sécurica Valencia